hola este es el último vídeo espero que haré sobre el tema este de la denuncia de violencia de género que he recibido y que es una denuncia falsa y que bueno el día en que me juzgaron me llamó el día anterior la policía me dijo que tenía que ir allí les dije que estaba con menores que estaba dando clase que no podía dejarlos solos y me dijeron que fuera el día siguiente fui allí a comisaría me me tomaron declaración me dijeron tienes que ir a las 11 y 20 allá con los juzgados para para que te haga un juicio rápido porque están solicitando una orden de alejamiento aparte del juicio por los supuestos malos tratos y nada fui allí por mi propio pie me juzgaron y el juicio o sea todo bien excepto la abogada de la otra parte que usó como único argumento para solicitar una orden de alejamiento el que yo soy bipolar tela que eso es un delito de odio en esa tía a esa tía igual se le cae el pelo o por lo menos yo lo voy a intentar porque eso es un delito de odio tipificado como tal a mí me parece normal el procedimiento me parece normal que si alguien te denuncia por violencia de género pues que te llame a comisaría y si y si la persona le dice que que teme que hay un peligro de que tú le puedes hacer algo pues que sea un juicio rápido como se hizo que se desestime la necesidad de una orden de alejamiento cuando hace dos años y medio que no te veo tía y hace dos años y medio que no veo al niño que estoy en pleno estoy esperando a la fecha de juicio para para que se establezca un régimen de visitas y que tú vengas una semana antes del juicio a poner una denuncia diciendo que te he maltratado y que además tienes miedo a que te agreda a ti o al niño o que lo secuestre y me lo lleve pues bueno nada el pues bueno pues lo dije yo lo dijo el abogado de oficio que me asignaron la abogada que me está representando para lo del régimen de visitas que es dentro de un mes o así el juicio la fiscal no lo dijo así pero eso fue un poco un pues bueno y el veredicto fue bueno porque una clara maniobra para intentar afectar al régimen de visitas que si te ponen una orden de alejamiento es incompatible con el régimen de visitas entonces no te van a dar un régimen de visitas si tienes una orden de alejamiento pero bueno una jugada bastante torpe por su parte seguía pendiente de juicio el tema este que me parece de lo más normal no si alguien te denuncia por malos tratos porque hay un juicio pero bueno ya me llegó una carta de los juzgados diciendo que que se sobre seguía el caso que parece que algunos no entienden qué es eso sobre el sobre se sobre ser que también entiendo que no sé yo tuve que buscar si era sobre ser o sobre seguir pero como que se ha desestimado la solicitud para que haya un juicio porque no hay ni pruebas no sólo no hay pruebas sino que tampoco hay indicios de malos tratos psicológicos ni físicos entonces se desestimó el caso sobre ese yo supongo y a mí me parece un procedimiento de lo más normal qué es lo que no me parece tan normal pues algo de lo que se quejan algunos y es algo que yo en cierto modo estoy estoy en desacuerdo en cierto modo estoy totalmente en desacuerdo con partes de la ley de violencia de género pues que por ejemplo penan más una agresión de un hombre a una mujer en muchos casos que de una mujer a un hombre además a mí seguro que me llaman hombre sabe yo que no me siento ni hombre ni mujer a mí me pondrían la etiqueta de hombre porque tengo barbas pero bueno y luego ahora vendrán muchos a eso hombre porque tienes pene no sé qué como me lo han visto sabes me ven barba y dicen eres hombre eres hombre compórtate como un hombre yo no niego a tener barba eso no lo niego pero niego tener comportamientos que socialmente son considerados masculinos hay gente que que se siente hombre se siente mujer y se guía por unos roles de género que yo no me guío y quien me conoce no me identifica como hombre pero bueno la cuestión pues si yo veo que alguna gente está rebotada y no le y no está de acuerdo pues que con que una tía venga y te denuncie y te cojan y te detengan y te tengan encerrado ahí dos días a veces sin juicio ni nada pues oye que denunciar es tan fácil como ir y denunciar a alguien que las denuncias falsas son un porcentaje minúsculo es muy probable oficialmente hay un dato que es un 0,01 por ciento yo creo que puede haber un sesgo y errores con el que se equivocan 10 veces más que eso 0,01 sigue siendo muy poco no las denuncias las denuncias falsas que se equivocan 100 veces más un 1% siguen siendo pocas no el caso es que hay unas 180 mil mujeres que denuncian o que denunciaron no sé si fue en 2022 vi el dato el año anterior 173 mil algo así unas 170 mil 180 mil denuncias por violencia de género al año pues hombre yo he oído mucho que haya que haya hordas de mujeres que vayan a denunciar ahí pues porque porque les da por ahí sabes son ellas así pues no me parece a mí que hay denuncias falsas claro que cada persona tiene que ser tratada como una persona y no como un colectivo evidentemente entonces aunque una denuncia falsa sea algo extraordinario tú no puedes tratar a esa persona como parte de un colectivo que llaman los hombres y entonces pues lo tratamos de esta manera no puede ser yo no creo que tú puedas coger y y aplicarle la ley de una manera diferente a una persona dependiendo de su sexo entiendo que haya unas medidas de protección especiales para colectivos discriminados como como los bipolares como las mujeres como gente de otras razas inmigrantes etcétera porque son parte de colectivos que son esos discriminados agredidos etcétera entonces entiendo que haya unas medidas de protección especiales para las mujeres porque hay una situación social de misoginia generalizada de machismo generalizado que sólo hace falta ir a los vídeos que colgué sobre el tema y verlos los comentarios para decir hostia colega da miedo a la cosa da miedo a la cosa y no precisamente por el feminismo da miedo a la cosa porque hay una cantidad de tíos para ir sueltos que vaya tela y vaya tela y entonces yo estoy en contra de algunos puntos de la ley de violencia del género estoy en contra de que alguien te denuncie y sin ninguna prueba que tengan ahí en el calabozo el tiempo que sea sin que haya habido ningún juicio solo porque esta persona te ha denunciado cuando con otras denuncias eso no ocurriría yo veo sentido a que si esta persona te denuncia por violencia de género lo venga a la policía que digan venga comisaría que tienen tenemos que tomar declaración porque esta denuncia a ver qué pasa muy bien y que después si ahí si la persona tiene miedo hay sospechas o lo que sea pues bueno que te tengan localizado durante unos días mientras no se hace un juicio y tal pues bueno también lo entiendo es normal hay una cantidad de agresiones hay 180 mil denuncias por por violencia de género al año pero es que la mayoría de las de las agresiones de género no se denuncian y la mayoría de las violaciones y así no se denuncian entonces a ver que estamos en una situación muy grave que viven las mujeres que parece que muchos tíos no se enteran de desde la situación en la que viven y de lo que están de lo que es ser mujer en esta sociedad y luego está el tema de atribuir al feminismo cosas que no son del feminismo el feminismo no dice como dicen algunos el feminismo dice que feminismo lo que dice es que deberían recibir un trato igualitario en cuanto a derechos y trato personal etcétera o sea un trato igualitario que no debería haber diferencia en nuestro trato hacia los demás dependiendo de si son hombres o mujeres o alguien de otro género eso es el feminismo eso es lo que dice el feminismo y luego lo que digan algunas feministas o algunos feministas o una ley concreta de un país concreto del ministerio de igualdad eso no es el feminismo eso es un punto concreto de un país concreto o una ley concreta de un país concreto que la ley de violencia de género oye yo ayer estuve ahí leyendo un buen cacho porque es larga de carallo pero la mayoría de las cosas a me parecían de lo más razonable pero ya no sé si fue el 2004 2008 así acuerdo que estaba viendo la tele y vi que iban a imponer penas mayores para para hombres que agredían a mujeres que si era una mujer quien agredía a un hombre yo ya dije vaya cagada porque me parece que va contra los derechos humanos directamente y vaya cagada porque que iban a conseguir pues esto los comentarios que recibo yo en los vídeos de youtube pues que le has puesto en bandeja a los misóginos y a los machistas el victimismo de a los hombres somos los oprimidos vivimos en una sociedad regida por 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 feminazis que nos tienen oprimidos a ver que se dan casos de injusticias derivados de la ley de violencia de género de algunos puntos de la violencia de género pues sí muy de acuerdo muy de acuerdo y creo que deberían ser cambiados y toda mi solidad solidaridad con todos los tíos que son denunciados falsamente o que sufren pues un trato que a mí me parece totalmente inadecuado y más que condenable por por partes de una parte es muy chapuceras que me parece a mí muy chapuceras de una ley luego sí sí abrimos más vamos a la ley entera de violencia de género oye a ella hay muchas cosas que están muy bien abrimos más vamos al ministerio de igualdad que por cierto existe desde hace dos desde 2004 o creo de no más que hace antiguo atribuye a la última ministra de igualdad que hubo que la de ahora ya ni siquiera sabemos el nombre porque es que no pinta nada se deshicieron de la que sí pintaba algo ampliamos ministerio de igualdad el ministerio de igualdad no es criticable en su totalidad porque haya una ley que haya aprobado que tiene unos puntos que son más que objetables y más allá del ministerio de igualdad lo que es el feminismo tú no puedes criticar el feminismo porque haya esta ley ni porque hay este punto en esta ley ni porque incluso estés en desacuerdo con la mayoría de las cosas que haga el ministerio de igualdad del gobierno de españa eso no puede condicionar tu opinión del feminismo el feminismo es otra cosa el feminismo es lo que dije antes y dictó yo lo que es el feminismo no pero a ver es eso no el feminismo es eso es la igualdad lo que hagan luego determinadas personas que se autodenominan feministas es otra cosa muy distinta incluso aunque sea la mayoría es como con 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 los comunistas hay gente que se dice comunista y hace cosas que dices oye pues aquí lo que proponía aquí estos estos principios comunistas no tienen nada que ver con lo que estás haciendo tú eso no convierte al comunismo en en algo que pueda ser objeto de críticas que realmente son dirigibles a ti que no 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 actúas de acuerdo con esto lo mismo con los fascistas y todo que una ideología no es una cosa u otra dependiendo de lo que hace quien dice defenderla o sea en no soy no es mi comportamiento lo que determina que es digamos el anarquismo el comunismo el feminismo el el fascismo lo que sea es soy yo quien dice quien dice apoyar esa ideología pero mis comportamientos y me y mi y mi hacer igual no se ajusta a eso entonces lo que haga el ministerio de igualdad lo que dicte una ley concreta que ha aprobado el ministerio de igualdad que ha aprobado un montón de cosas muy buenas como la ley trans como la ley del solo sí es sí como un montón de cosas que ha habido unos avances tremendos en pocos años lo cual también ha generado un rechazo y una reacción machista y misógina esperable no siempre que se dan avances rápidos casi revolucionarios incluso en ciertos aspectos que molestan a los amigos de 40 y 50 años del presidente pues van a recibir oposición eso está claro y el la oposición que recibe el feminismo no es sólo atribuible a algunos errores que pueda cometer mucha gente feminista o el ministerio de igualdad sino que también es atribuible y principalmente a que estás generando unos cambios sociales muy fuertes rápido y que a algunos pues les 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 obliga a tener que cambiar de mentalidad demasiado rápido para ellos y entonces se convierten en un bloque de enemigos bueno nada eso quería decir que cuando habléis del número de denuncias falsas si dais datos pues mejor no que si os lo inventáis y hay gente que dice que yo niego que las feministas niegan los feministas niegan que hay denuncias falsas y yo desde luego nunca lo he negado hay quien dice que he recibido de mi propia medicina por mira defender al feminismo y mira reciben una denuncia falsa pues ya te digo yo nunca he negado a las denuncias falsas el procedimiento a mí me pareció de lo más apropiado en mi caso y sé que hay muchos casos en los que no es nada apropiado y toda mi solidaridad quien padece en este tipo de situaciones todos esos tíos que parecen esas situaciones que tampoco a ver si los comparamos en comparación con el número de denuncias por violencia de género que son legítimas pues en realidad es un número muy pequeño de tíos conoces conoces a algún tío que haya sido detenido y haya estado en el calabozo y no sé qué por por esto que comentamos por nadie y por una denuncia falsa pues igual conoces a alguno pero de todas las tías que conoces la inmensa mayoría por no decir todas la inmensa mayoría han sufrido en muchas ocasiones acoso callejero violencia en su casa discriminación en el trabajo miedo por la noche baboseo cuando salen de marcha descrédito cuando denuncian porque las han agredido o violado lo que sea acoso cuando encima denuncias a quien te ha violado y luego te conviertes tú en el objetivo de las críticas y de los ataques e incluso te ponen a inspectores que te sigan para ver si ha sonreído mira ha sonreído no está tan mal no la violaron o sea ese tipo de cosas que vives cuando eres mujer son las que explican porque en los comentarios a estos vídeos míos todos los que vienen a patalear son tíos y no tías y de todas las tías que conoces prácticamente todas han sufrido alguna de estas cosas que he dicho o todas y muchas más entonces no me vengáis con que sois las víctimas del feminismo no sé qué pobrecitos vosotros a ver que yo entiendo yo entiendo que hay mucha manipulación que hay mucha basura en las redes que hay mucha gente soltando mentiras que hay muchos youtubers influencers de estos que son unos asquerosos y que os manipulan hay partidos que os manipulan hay cadenas de televisión que os manipulan prácticamente todas y que condicionan vuestra opinión no es que yo esté libre de poder ser manipulado pero desde luego que hay los poderes mediáticos tanto las redes como la televisión y los periódicos y tal está claramente en manos de una gente con una ideología determinada que a mí no me extraña que después pues bueno me salgan ahí gente con reproduciendo eso no me fastidia no dices joder este chaval también pero por otra vez cómo va a ser de otra manera si desde que ha nacido empezado a andar con el móvil con el ordenador esta es la mierda que le han metido en la cabeza y en la tele es la mierda que te meten en la cabeza que te tienen ahí a un tío que no hace más que soltar bulos y mentiras sino y noticias falsas y lo tienen en todas las cadenas en tertulias todos los días que podemos esperar pues bueno yo lo que os lo que os pediría o a lo que os invito es a que os informéis a que leáis más leáis cosas que no sean propaganda sino información que reflexiones un poco que os pongáis en la piel de las otras personas también no sólo en la piel de el tío detenido por una denuncia falsa o por una denuncia legítima pero que todavía nos ha demostrado si es culpable o no sin embargo está ahí metido en el calabozo dos días o más no sólo empatice con él que me parece muy bien que lo hagamos pero empatizar también con con las mujeres en general que vivimos en una situación social muy jodidas para las mujeres en todo el mundo en todo el mundo nada bueno eso nos invito a la reflexión y espero que estéis todos y todas muy bien un abrazo